Hola yo soy Kakashi, en esta ocasión me di a la tarea de ver algunos videoclips de pop coreano realmente lo que quiero mostrarles son los conceptos, el porqué la popularidad actualmente de este género musical les voy a dejar una recuperación de videoclips que espero sean de su agrado y posteriormente pasen a visualizarlos por su propia cuenta yo soy Kakashi y espero sus comentarios y su like y que sea de su conflicto agrado b r a p y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!